A ver, a ver, Pablito. Qué, siete veces la sortija. Una cosa tan tierna. Dice, no sabés qué lindo. La pasé bárbara. Dice, un poco infantil el sueño. Sí, no, pero yo tuve un sueño, loco. No sé lo que fue. Voy en el auto. Silvina Luna haciendo dedos. Upa. ¿Cómo? ¡Ah! Clamó los frenos. Perdón. Silvina Luna, un sueño, pero muy vívido, muy real. ¿Viste? Una cosa. Y me dice, ¿me llevás? Y se sube en el asiento al lado y me entra a tirar onda. Y agarro la ruta, ¿viste? Y un sueño, pero te juro que ya estaba como loco. Y aparece haciendo dedos Luciana Salazar. No. Y freno y dice, pero estoy con esta, estoy en Minón. Y Luciana que se sube al auto también atrás. ¿Atrás? Dice, al rato me dice, ¿puedo pasar adelante con vos? Se sube encima mío. Dice, estoy con Luciana Salazar. Esta perra y la otra perra al lado. Silvina Luna como loco tirándome onda a las dos. Me faltaba un compañero. Y le dice yo, boludo, pues no me llamaste. Te llamé siete veces, tu vieja me dice que estabas en la calecita, boludo.